¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Regresión, regresión, intervuda por control Compartir, no es robar, compartir, no es robar, no es robar Algo tributo, libertad Regresión, regresión, intervuda por control Compartir, no es robar, no es robar, no es robar Y no nos da nada, ser una Colombia norteamericana Y si queremos, y si nos da la gana, ser una Colombia libre soberana No perdonamos, no olvidamos Únete, estás en la mira Todos contra la ley Lleras 2.0 Kinorama, copyleft Kinorse Acero 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 Homordo Gracias.